Primero, muchas gracias al señor gobernador por esta obra que al final de cuentas pues viene a beneficiar a mucha gente, a muchos vecinos que vienen a este centro de salud. Ya dos periodos pasaron y pues no se había concluido esta obra. Gracias a la intervención y a la coalición de colonias que tenemos presentes aquí, el compañero Tori Pérez, que en Casa Guerrero se lo solicitamos a usted, cuando le solicitamos el puente vehicular del crucero, le solicitamos el centro de salud. Usted dijo que sí, no nos iba a hacer. Entonces, pues se ve realidad esto y me da gusto que esto tenga un beneficio para mucha gente. Pues de antemano a todos los funcionarios que están aquí, les agradecemos su atención y gracias por todo, en nombre de todos los vecinos.